La idea del colegio fue llegar a los barrios, a diferentes, tanto el barrio Austral, Chacra 2, Chacra 13 y acá en el mismo paseo, para que la mujer que tenga alguna situación de violencia, ya sea ella, alguna amiga, familia porque a veces no viene la víctima precisamente, pueda tener un espacio de orientación jurídica y bueno, nosotros estamos en contacto constante con la comisaría de la familia. A ver, ¿por qué la necesidad de este espacio? ¿Son muchos los casos que se han generado? Sí, desde el juzgado, hemos hablado tanto con los jueces y los secretarios de Juegos de Familia 1 y 2 y realmente es alarmante las causas que llegan diariamente y gracias a que el juzgado está activamente trabajando las medidas salen en el día, o sea, las medidas restrictivas salen de manera casi inmediata, o sea, vos presentás una medida judicial a la mañana, la medida ya la tenés con la exclusión notificándose al agresor, ¿no? El tema es que te pasa que estamos con la idea de armar una red, porque por ahí la víctima pasa los 30, los 60, los 90 días y tiene la posibilidad de volver al domicilio, entonces te pasa esa situación que necesitas contener en un tiempo para que realmente la víctima salga de esa situación. ¿De qué manera va a trabajar y se va a desarrollar esta orientación? ¿En qué lugares, qué días, cómo puede acceder la mujer? Mira, tenemos la biblioteca, el muelle, que queda en la calle Keninek 321 del barrio Austral, los días jueves de 11 a 13 horas, perdón, los días lunes de 11 a 13 horas, los días jueves de 13 a 17 y los días viernes de 15 a 16.30. El Padre Sin, que queda en Pelegrini 6.52, los días martes de 10 a 12 y de 15 a 17, ese mismo día, y los días jueves de 15 a 17. Y acá en el Paseo de los Artesanos, en Fagnano 6.30, los días miércoles de 15 a 16.30 y los días jueves de 10 a 11.30. Y un día en el Centro de Salud de Chacra 13, Taparelo 389, los días lunes de 13 a 15. Estos son los espacios donde vamos a concurrir las diferentes abogadas que forman parte de la comisión y va a ser desde a partir de la semana que viene, durante todo el año, hasta el mes de diciembre.